Precioso Me lo llevan por acá pasear y el que no conoce De hecho no No No, no Por esta o la otra Por la otra Por donde metió el perrito Por esta aquí a mano derecha Por la del perro Parece que este cosa feo es la cárcel Es la cárcel Porque no han arreglado eso Y listo No 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 Gracias por ver el video.